Se realizó Día de Campo en el marco del encuentro de la innovación agropecuaria organizado por la Fundación Ideagro. El tema pasturas, una herramienta para la producción de carne sostenible. Pastura y pastoreo que estuvo a cargo del ingeniero Daniel Vins. Plagas y malezas a cargo del ingeniero Jenny Duke. Calidad de forrajes en pie y conservado a cargo del ingeniero Félix Raimer. Bueno, hemos dado el enfoque en este segundo encuentro de la innovación en lo que es el uso y las pasturas como herramienta de una producción sostenible. Sabemos que la pastura es la base de todo el desarrollo de la ganadería. Si la pastura está mal, todo lo que viene ahí encima de eso, detrás de eso, no puede resultar bien. Entonces, es un tema fundamental en la ganadería. Y bueno, en el marco del encuentro de la innovación, tenemos charlas técnicas por un lado, pero por otro lado también esta salida de campo que es siempre un aspecto fundamental para que podamos realmente, no solamente escuchar, sino ver a la práctica cómo se puede hacer, cuáles son cuestiones que están funcionando, cómo están funcionando y siempre se aprende mejor viendo también las cosas en funcionamiento. Innovación es cualquier cambio o alteración que nos lleve a un resultado positivo. Y eso es lo que queremos presentar aquí, en el caso específico de este establecimiento, que en base a resultados e informaciones previas de otros lugares, tomó el coraje de cambiar luego de muchos años utilizando un sistema de manejo convencional. Se decidió por adaptar a su establecimiento el manejo de pastoreo intensivo. Este establecimiento trabaja realizando ciclo completo, por lo que busca terminar parte de su producto a pasto antes de entregarlo a faena. Aquí disponen de 1,174 hectáreas de pastura, de los cuales 730 hectáreas están en este sistema. Así mismo, es fundamental. Es uno de nuestros objetivos de intentar hacer las cosas, o sea, pasar la teoría, pero al mismo tiempo también verlo en la práctica. Y es un evento en el cual también hay mucho intercambio entre los diferentes actores, entre diferentes participantes, tanto de productores como también de técnicos. Entonces, uno es ver, otro es también este tiempo de compartir, digamos, esas ideas, estas temáticas. Toda actividad tiene plagas y malezas, o plagas, o algo que no es bueno, digamos, la parte negativa de todo el proceso. Así que la ganadería o las pasturas también tienen sus problemas. Y ahí quisiera empezar con el problema de las hormigas. Nosotros tenemos situaciones en el Chaco Central donde realmente tenemos muchos, muchos, muchos daños, mucha pérdida de producción por hormigas. Teniendo en cuenta que cuando todo era monte, no teníamos esas hormigas. Pero con el tiempo después de la habilitación, donde predominaban las gramíneas, empezaban a desarrollarse las hormigas también. En el monte mismo hay hormigas, pero generalmente son hormigas de otro género, de ata, de los nidos grandes, y mucho menos el género acromirmex. Entre esos dos géneros son los que más daño hacen a nuestras pasturas.